Hola a todos, hoy os traemos un ordenador fuera de lo habitual, de lo convencional, como podéis ver es un ordenador que tiene integrada una mochila y es para utilizar con sistemas de realidad virtual como las HTC Vive que tenemos aquí, es el MSI VR1, es uno de los primeros, creo que es el primero que llega al mercado en este formato y bueno la finalidad es la de poder jugar sin estar atado a los cables, por ejemplo en la realidad virtual necesitas en estos sistemas necesitas un HDMI, un USB y un cable de energía que hacen que tengas que estar unido siempre al ordenador, entonces tienes que jugar donde tengas el ordenador, sea el salón, tu habitación y con este sistema los cables ya se conectan directamente y no necesitas, no tienes esas limitaciones, puedes irte a jugar al garaje o a una zona más amplia para que el sistema de posicionamiento como el que tiene estas gafas cubra un área más grande y puedas moverte con más libertad sin tener en cuenta los muros y todo eso. Es un equipo que bueno parece un portátil bastante más grueso, no hay las limitaciones, aquí nos da igual que sea más grueso o menos grueso y tampoco necesita una pantalla o un teclado, entonces el espacio está más distribuido, el sistema de refrigeración es más gordo, más eficiente también que el de un portátil, más silencioso, tiene dos turbinas, una a cada lado, en la review podréis ver como es por dentro, hemos hecho fotos desmontadas pero bueno tiene aquí una turbina, aquí otra y luego los headpites para el procesador que es un Core i7-6820HQ, es de los más potentes que hay en esta gama de portátiles, es Skylake, aún no ha salido la versión con Kaby Lake y tiene una GTX 1070 de NVIDIA, también incluye un SSD NVMe, un Samsung 961, es de lo más rápido que hay ahora en el mercado, pasa de los 2000 Mbps sin necesitar de RAID ni nada y 16 GB de memoria RAM. Como podéis ver, al prescindir de cables, el VR One necesita baterías, lleva dos que se pueden extraer, aquí hay que pulsar como si fuera un portátil y tirar, cada una son de 91,66Wh y ofrecen una autonomía de algo más de dos horas jugando, la verdad en ese sentido esperábamos menos y cumple muy bien, pues sesiones de dos horas para jugar, las baterías son intercambiables, podréis comprar dos más si quieres para poder jugar durante más tiempo, y bueno, tiene aquí un indicador de batería que te va diciendo la carga que queda, lo único que está en la espalda y tienes que quitártelo para ver. Bueno, como decíamos, es para RAID virtual, así que tiene aquí en esta parte, podéis ver todos los puertos necesarios y más, de hecho para las HTC Bytes nos hace falta un HDMI, un USB, y una cosa buena que tiene, es que si os fijáis aquí, aparte del USB, el HDMI, necesitamos una toma de alimentación, que en las HTC Bytes de serie trae una cajita, que un atador de corriente es el que entra, le da energía y sale a través de este cable, para evitar eso, el MSI VR One tiene ya el conector aquí, lo podéis ver, bueno, se conecta directamente, no necesitamos la caja intermedia, va todo conectado al dispositivo, bueno, trae sus propios cables, oficialmente las gafas vienen con uno más grande para utilizar, para utilizar, pues eso, no estar pegado al ordenador, y trae este cable que es más fin y más pequeñito, y al conectarlo no tenemos un cable alrededor que se pueda liar o enredar, de hecho, bueno, cambiarlo es muy fácil, si tenéis una HTC Bytes, como veis aquí, y de serie, esto ya viene conectado, pero bueno, se puede quitar, como veis tenéis el USB, el HDMI, energía y también los de auriculares. Podéis ver, aparte de las salidas, tenemos también una entrada de micrófono, una de audio, que está aquí en la parte izquierda, cuatro USB 3.0, un USB de tipo C y un DisplayPort, por si queremos conectar una pantalla. Aquí el tema de las pantallas, hay que tener en cuenta que, bueno, al conectarlo al sistema de realidad virtual, para configurarlo inicialmente necesitamos otra pantalla, que podemos configurar con HDMI o con DisplayPort, y una vez hecho esto, para configurar o iniciar los juegos, al menos la primera vez, hasta que configuramos las gafas virtuales, necesitamos entrar en una sesión remota, a través de otro ordenador, lo que requiere que tengamos otro ordenador, ese sentido es un poco engorroso, sobre todo al principio, luego ya una vez lo configuras, no necesitas tener que volver a hacerlo, porque ya las gafas ya inician automáticamente, si configuramos el Steam, por ejemplo, para que lo haga, y tiene un modo desktop, que podemos también navegar con las propias gafas. Pero bueno, la configuración inicial es un poco engorrosa, y se hubiera agradecido también que tuviera dos HDMI, porque generalmente los monitores, bueno, lo más habitual es que tengáis cables HDMI por casa, y DisplayPort no es tan común, entonces, con un HDMI lo conectas a las gafas, y ya te quedas sin opción a conectar a otro monitor para configuración, entonces necesitas, lo que decíamos antes, otro ordenador, y puede ser eso, un poco engorroso, pero bueno, una vez hecho eso, la verdad es que el conjunto está muy bien pensado, sobre todo para eso, puedes jugar con libertad. No es muy pesado, son con las baterías, que lo que más pesa son 2,23 kilos, tenemos, bueno, en la review veréis los datos específicos, pero son 2,23, sin baterías es 1,6, o algo así, pero bueno, no se hace pesado, es muy cómodo, tiene, aquí podemos ver, tenemos la, bueno, como una mochila normal, es acolchada y tiene una fijación para el pecho y otra parte de cintura, para que quede más fijo y no se mueva. Al estar separado, si os fijáis, no da calor, esa no es una preocupación que podamos tener, porque no se nota calor a la espalda, tiene aquí esta separación, y aparte esta zona no calienta, todo el aire entra por la parte de aquí, de la entrada, y sale por los laterales. En cuanto al nivel de ruido, no es muy alto, la verdad, como decíamos, al ser un sistema sobredimensionado, comparado con el de portátiles, es silencioso, y aún así, como estamos con las gafas y los auriculares, no es algo que se note. El portátil se carga, bueno, tiene un conector aquí abajo, podemos jugar con el cable si queremos, aunque claro, pierde el sentido de esta mochila, pero bueno, en caso de que tengamos muchas horas de jugar y no tengamos batería, se conecta aquí a un transformador de portátil convencional y podemos jugar con él o dejarlo cargado. También se le puede quitar esto, es bastante fácil, con unos tornillos, toda la parte de atrás, y se puede utilizar como un ordenador normal, eso no tiene limitaciones, es un ordenador con Windows 10, con componentes de ordenador, y no tiene nada especial que haga que no funcione, como ordenador normal. Entonces, es un equipo que vale para todo. Este modelo con la 1070 cuesta algo más de 2.000 euros, daremos el precio final, hay una versión con la 1060 que es un poco más grata, son 1.999 y creo que este son 2.300 o 2.200 ronda. Así, resumiendo, el MSI VR1 es un equipo pensado para la realidad virtual, o sea, es un mayor sentido es ese. Tenemos otro tipo de sobremesas que son un poco más económicos o con mayores prestaciones, pero bueno, este formato está pensado para la realidad virtual, hace lo que anuncia, o sea, es un equipo muy cómodo de utilizar, nos evitamos los cables, podemos jugarlo en cualquier lugar, y sí que es cierto que, bueno, ya hemos visto, ya hemos publicado alguna vez, que HTC incluso está trabajando en sistemas de inalámbricos para sus gafas, con un altador que se coloca aquí arriba, suponemos que conectará los cables también. Entonces, este tipo de soluciones no sabemos hasta qué punto tendrán un recorrido en el futuro, porque si empiezan a salir inalámbricas, no tiene sentido tampoco gastar el extra que cuesta o andar con un ordenador en la espalda, pero bueno, a día de hoy no hay ninguna solución inalámbrica, al menos no quede unas latencias lo suficientemente decentes como para poder ser una opción. Claro, si conectamos un transmisor, siempre va a ir con cierto retardo y sobre todo en realidad virtual es algo que puede marear mucho. Entonces, bueno, a día de hoy, si queremos jugar de manera independiente, sin depender de cables, esta es la única opción, o sea, este formato. Entonces, bueno, hace lo que promete, lo hace muy bien, tiene la potencia suficiente para mover todos los juegos de red actual que hay en el mercado, hemos probado varios, tenemos el Sirius Sam, VR, incluso la demo de NVIDIA, que es de lo que más pide, hay juegos de zombies, de naves, bueno, hay aventuras gráficas, hay de todo tipo, todo el catálogo, este ordenador, lo moverá sin problemas, de hecho, en el test de Steam VR, da una de las máximas puntuaciones. Entonces, es un equipo perfecto para si no queremos cables, sin duda el equipo perfecto para los que buscan eso, una red virtual más inmersiva, quizá lo que debería ser desde el principio, dejarnos de cables colgando, tener nuestro equipo con nosotros y jugar con libertad de movimientos. Entonces, en ese sentido, el MSI VR1 es el equipo perfecto para eso, para la red virtual. Bueno, os animamos a que conozcáis todos los detalles, todas las especificaciones, le hemos hecho pruebas de rendimiento también, todas en modo batería, porque, bueno, no tiene sentido hacer pruebas conectado, pero, bueno, al ser un equipo pensado para ello, no es como los portátiles, que reducen rendimiento. En este caso, el rendimiento máximo se consigue también con baterías. Os animo a leer la review en guinetti.es, os dejaremos aquí abajo en el vídeo el enlace, para conocer todas las especificaciones, el vídeo del funcionamiento o de uso, hemos hecho así un pequeño vídeo, y, nada, nos seguimos leyendo. Un saludo a todos.